Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al acto académico de reconocimiento a la excelencia 2016-2017, acto que en su novena versión no solo reconoce el conocimiento, las habilidades que está muy bien y que suman, sino que también reconocen la actitud y los valores del alumnado que sin duda alguna esto sí que multiplica. Gracias alumnos y alumnas de Jerez por regalarnos este momento de reconocimiento y de alegría especialmente para vuestros padres, vuestras madres, la comunidad educativa y las autoridades que hoy nos acompañan en esta tarde. La señora alcaldesa doña Mamen Sánchez Díaz, bienvenida, delegada municipal de educación y juventud doña Laura Álvarez Cabrera, un nuevo año aquí, muchísimas gracias, y la delegada territorial de educación, doña Remedios Palma Zambrana. Como gesto simbólico de celebración y entusiasmo y para calentar un poco los motores, vamos a regalar un gran y cariñoso aplauso a este grupo de jóvenes que hoy podemos decir y llamar Jóvenes Excelentes. Muchísimas gracias y creo que una forma también bonita, armoniosa, que nos puede ayudar a deleitar esta tarde es también sin duda la música. Y por eso voy a dar paso a que pueda estar aquí con nosotros y nosotras a una alumna de la Escuela Municipal de Música, Eloisa Junquera, de tan solo 13 años, que ha cursado segundo de secundaria en el IES Padre Luis Coloma y que interpretará la pieza Nubole Bianche de Ludovico e Inaudi. Aplausos. 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 Amén. 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 No lo vemos pero Eloísa está recibiendo la felicitación del profesor de la Escuela de Música, de la familia, y pues cómo no nos ha emocionado con tan fantástica interpretación. Ahora vamos a dar paso al primer bloque de la entrega de premios a la excelencia académica y vamos a comenzar con el alumnado que finaliza la educación secundaria obligatoria. reconociéndoles su alto nivel de esfuerzo y su compromiso con la responsabilidad que ahora la vida les depara que es responder a la habilidad y a la oportunidad que sus familiares y que Jerez con todos los recursos disponibles les ofrece para poder formarse. Así que vamos a entregar este reconocimiento y vamos a comenzar nombrando a María Velázquez Clavijo del Centro Albariza y entrega el premio el director del centro. Pedimos eso que las autoridades que nos acompañan puedan sumarse siempre a la mesa para poder saludar y felicitar, darle enhorabuena a este grupo de jóvenes que hoy recibe este reconocimiento. Continuamos con Abraham Aillón Sevilla del Instituto Almunia. Y entrega el reconocimiento el director del Instituto Almunia. Gracias. Pablo Morillo Cabral y también entrega el director del Centro El Altillo School. Nuria Pérez Huerga del Instituto Álvar Núñez y lo entrega el profesor Juan Carlos Oliva. Cristina Villanueva Corona del Instituto Andrés Benítez. Entrega el reconocimiento la profesora Consuelo Abrio Navarro. Natán del Real López del Instituto Caballero Bonal. Y lo entrega también la directora. Manuel Fernández Millán del Centro Compañía de María. Y lo recoge el padre, porque imagino que estará fuera de Jerez. Y lo entrega la directora del Centro Compañía de María. Alicia Manzano García, del Instituto Fernando Quiñones. Y hace también entrega el director del Centro, Fernando Quiñones. Alejandra Hernández Gutiérrez, del Instituto Hasta Regia. Y entrega el director Juan Carlos Herrero Jiménez. Amelie Macías Wilhelmi, del Instituto Fernando Zabater. Y también lo entrega la jefa de estudio adjunta, Virginia García Ordóñez. Alejandro Robles Pizano, Centro Hijas de San José. Y hace la entrega de este reconocimiento su tutora, Pepa Bonilla Castilla. Elena García Rodríguez, del Centro Jesús María Asunción. Y también hace la entrega la directora pedagógica, Elena García Rodríguez. Isabel González Eugenio, del Centro Jesús María El Cuco. Y lo entrega la directora del Centro. Sandra Sánchez Alcón, del Instituto Josefa de los Reyes. Y hace la entrega de este reconocimiento el director del Instituto Josefa de los Reyes. Hoy podemos decir también que es la tarde de los abrazos y de las felicitaciones. Dicen que necesitamos por lo menos 15 abrazos cada día para sentirnos queridos, reconocidos y amados. Así que hoy vamos a cumplir la cuota. Raquel Caballero Gallardo, del Instituto La Campiña. Y entrega el reconocimiento el director Agustín Celis Sánchez. Paula Villarreal González, del Instituto La Granja. Y entrega el reconocimiento la directora del Instituto La Granja. Entrega, nos recoge el reconocimiento de Paula Villarreal, la mamá. Y entrega el reconocimiento la directora. Esther Garrido Cuadro, del Centro La Salle, el Buen Pastor. Y entrega el reconocimiento la directora del Centro La Salle, el Buen Pastor. Y entrega el reconocimiento la directora del Centro La Salle, el Buen Pastor. Jaime Benítez García, del Centro Madre de Dios. Y entrega este reconocimiento el jefe de estudios. Alberto Contreras Puerto, del Centro Manuel Lora Tamayo. Y también lo entrega el director del Centro. Gracias. Raquel Cruzado Moreno, del Centro María Auxiliadora. Y entrega el reconocimiento la directora del Centro María Auxiliadora. Miriam del Carmen García Huertas, del Centro María Medianera Universal. Y lo entrega la señora directora del Centro María Medianera Universal. Alberto Jesús García Fallas, del Centro Monte Alto. Y entrega este reconocimiento la directora. Sara Ramírez Peña, del Centro Oratorio Padre Torres Silva. Y lo entrega la tutora. Gracias. Javier Salvador Guerrero, del Instituto Padre Luis Coloma. Y entrega este reconocimiento el vice-rector del Instituto Padre Luis Coloma. El vice-director. El vice-director. Jacobo Pindado Perea, del Centro Nuestra Señora del Pilar. Y entrega el reconocimiento el director del Centro. Y recoge el reconocimiento la madre de Jacobo Pindado Perea. Marta Ramírez Crespo, del Centro Nuestra Señora del Rosario. Y pedimos al jefe de estudios del Centro para que pueda entregar el diploma de reconocimiento a Marta Ramírez Crespo. Miguel Ángel Rivas Rosado, del Instituto Romero Vargas. Entrega el vice-director Mario Barreras. Gracias. 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 María Rodríguez Villar, de la Escuela Profesionales Sagrada Familia. Y entrega el reconocimiento la directora. Gracias. 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 Alejandra María Rosado Carmona, del Centro Sagrado Corazón de Jesús. Que entregará este reconocimiento la profesora Mercedes González. María Romero Medina, del Centro San Juan Bosco. Y entrega el reconocimiento el tutor del centro. Gracias. 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 David Segura Jaén, del Instituto Santelmo. Y entrega este reconocimiento la directora del Instituto Santelmo. Ana Soriano Ruiz, del Instituto Santa Isabel de Hungría. Y entrega este diploma que reconoce la destacada actuación de Ana Soriano Ruiz, la directora Silvia Valero Peña. Manuel Gestoso Tejero, del Instituto Seritium. Y entrega el director Germán Rodero Luna. Gracias. Ana del Valle Olmedo, del Instituto Sofía. Y entrega este reconocimiento el director del Instituto Sofía, a Ana del Valle Olmedo. Lo recogerá el director, el director del centro. Pusimos un poquito de suspenso, a ver si aparecía, pero no. De vacaciones. Perfecto. Francisco Fernández Rivera, del Instituto Vega del Guadalete. Entrega el reconocimiento el director Juan Manuel Martínez. Ahora vamos a pedir que puedan acercarse un poco más para adelante, junto a las autoridades que nos acompañan en esta tarde para poder tomarnos la foto de familia. Así que regalen nuevamente vuestra mejor sonrisa. Un poquito más para el centro, para que pueda salir mejor la fotografía. Nos acomodamos, los más altos busquemos también nuestro espacio para poder salir en la foto. En el centro, mejor luz, y cuando estén preparados y preparadas, posamos para la foto recuerdo. Y todos y todas les damos un fuerte aplauso. Terminamos esta entrega de reconocimiento en su primera parte a los estudiantes que finalizan la enseñanza de secundaria obligatoria. Todo esfuerzo finalmente tiene su recompensa, tarde o temprano, como el que busca también siempre termina encontrando. Desde diferentes espacios se exhorta a las autoridades a asumir un mayor y mejor compromiso con nuestra niñez y nuestra juventud, de nuestra sociedad jerezana. Y a través del siguiente vídeo, veremos de alguna manera plasmado este compromiso y haremos el balance anual de la oferta educativa municipal. Creyendo y teniendo fe de que ya que tenemos aquí a las autoridades, puedan seguir apostando y sobre todo dando mayores recursos para que nuestra juventud y nuestra niñez tenga mejores recursos para su preparación. Así que hoy veremos la proyección del vídeo, gracias a Onda Jerez Televisión, sobre la oferta educativa municipal. Cada curso escolar, el Servicio de Educación pone a disposición de los centros educativos de nuestro término municipal, una nueva edición de Jerez Educa, la oferta educativa municipal del Ayuntamiento de Jerez. Se trata de un amplio y variado programa, de más de 100 actividades, destinado al alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos, educación de adultos, educación especial, además de familias y profesorado, como parte integrante de la comunidad educativa. Alrededor de 80.000 alumnos y alumnas, aumentando en cada curso, disfrutan de estas actividades de gran nivel educativo que giran en torno al Jerez histórico y patrimonial, a los servicios en la ciudad, al teatro y la música, al mundo de los libros, la educación en valores, el deporte, la orientación profesional, la educación ambiental, la educación vial, la seguridad, así como la formación de madres y padres. A todas estas actividades se suman otras muy novedosas que se han ido incorporando en las últimas ediciones del programa, entre ellas las que giran en torno al flamenco, a la educación en igualdad y al fomento del espíritu emprendedor. Con Jerez Educa, el Ayuntamiento apuesta por la participación del alumnado y de toda la comunidad educativa en la vida social, cultural e incluso económica de la ciudad, con el fin de enriquecer y completar su educación como ciudadanos y ciudadanas. La oferta educativa Jerez Educa es cada curso esperada y muy solicitada por los centros educativos de nuestro municipio. Profesorado, alumnado y familias demandan y valoran el desarrollo de estas actividades, entre las que destacan por su gran participación aquellas que giran en torno a la educación en valores. La puesta en marcha de este ambicioso programa cuenta con la implicación y la participación de todas las áreas municipales. Además, el Servicio de Educación coordina la colaboración de asociaciones, entidades y empresas que abren sus puertas a la comunidad educativa y participan activamente en la educación del alumnado. Gracias al respaldo de todas ellas a la oferta educativa municipal Jerez Educa, es posible dar a conocer a los escolares la función social, económica o cultural que todas estas entidades privadas desempeñan y la importancia que tienen para Jerez y la ciudadanía. Jerez Educa es una oferta educativa consolidada que crece en cada curso, ampliando la oportunidad de mejorar los conocimientos sobre la ciudad que habitamos a todas las comunidades educativas de nuestro municipio. Ayuntamiento de Jerez, Área de Educación y Juventud. ¡Gracias! ¡Gracias! Se han adelantado con el aplauso y de verdad que es importantísimo porque se ve una parte de todo el trabajo que realizan, no solamente de los recursos económicos que se invierten para la educación, pero sobre todo aquí no se ve una gran parte que son los recursos humanos, los recursos técnicos, aquellos profesionales que están día a día realizando esta labor a pie de calle, visitando a los centros educativos, escuchando a las AMPAs, las asociaciones de padres y madres, que sin su implicación, desde luego, la participación no sería la misma. Así que yo sí, ahora, de una manera consciente, les voy a pedir un fuerte aplauso para todos los que hacemos Jerez Educa, todos los que promovemos una ciudad educadora. Vamos a continuar con el acto y entramos a una segunda fase de esta entrega de premios. Ahora vamos a nombrar a aquellos alumnos y alumnas que se han destacado en la formación profesional de grado medio, grado superior y bachillerato. Y voy a pedir que las autoridades que nos acompañan puedan pasar adelante para que ellas mismas sean quienes entreguen estas distinciones. Alfonso Lobato de la Sierra, que no puede venir, recoge el premio, el director del centro, y es del centro, Manuel Lora Tamayo. Un fuerte aplauso para Alfonso Lobato de la Sierra. Aurora Macero Caballero, del Instituto Padre Luis Coloma, la especialidad Gestión Administrativa. María Josefa Reyes Cejudo, del Centro Monte Alto, sobre la especialidad Cuidados Auxiliares y de Enfermería. Antonio Espinar de la Fuente, del Centro La Granja, con la especialidad Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico. Miriam Bernal Aguilar, del Centro Almunia, sobre la especialidad Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Patricia Medina Cárdenas, del Centro La Granja, especialidad Salud Ambiental. Gracias. Gracias. Rosa María Galera López, Cepero del Centro Andrés Benítez, Especialidad Estética Integral y Bienestar. Raúl Rodríguez Balderas, del Instituto Almunia. Sara Álvaro Martínez, del Centro El Altillo School. Recoge el premio, un familiar, no, ha venido. Finalmente, qué bueno. Sara Álvaro Martínez. Premios a la excelencia educativa y los valores del alumnado que finaliza bachillerato. Por eso ya no nombro la especialidad, porque ellos componen el bloque de alumnados del bachillerato. Fernando Quintela González, del Instituto Álvaro Núñez. Pilar Gutiérrez Rojo, del Instituto Andrés Benítez. Paola Abucha Da Costa, del Instituto Hasta Regia. Irene Soriano Villanueva, del Instituto Caballero Gónal. Marta González Ortegón, del Instituto Fernando Quiñones. Noelia Merino Vacas, del Instituto Fernando Zabater. Carlota García de Quevedo Alonso, del Centro Jesús María El Cuco. José Alberto Garrucho Domínguez, del Instituto La Granja. Recoge este reconocimiento la directora del centro. Que representa a José Alberto Garrucho Domínguez. Juan García González, del Centro La Salle El Buen Pastor. Llana Favokritzka, del Centro Manuel Lora Tamayo. Jesús Luis Mendoza Fontán, del Centro Monte Alto. Sandra Guerrero Fernández, del Centro Nuestra Señora del Pilar. Núria de Andrés Maza, del Instituto Padre Luis Coloma. Mohamed Mbarek Tawal Omruf, del Instituto Francisco Romero Vargas. Lo recogerá el Vice-Rector del Centro, Vice-Director del Centro Francisco Romero Vargas. María del Carmen Rodríguez Jiménez, del Centro Sagrado Corazón de Jesús. Carmen Carlota Carvajal Ortega, del Instituto Santa Isabel de Hungría. Laura Cerezo García, del Instituto Sofía. Y terminamos este bloque nombrando a Jaime Durón Rodríguez, del Instituto Seritium. Todos ellos y ellas conforman la segunda fase de entrega de premios, excelencia académica, de formación profesional de grado medio, grado superior y bachillerato. Ahora pedimos que pasen al medio del escenario para que puedan también tomarse la foto recuerdo. Así que pedimos que puedan organizarse los más altos también que se vean, que a veces son los castigados y no salen bien en la foto. Que puedan posar un momentito y puedan también regalarnos una sonrisa para el recuerdo. Y le damos un fuerte aplauso. Y no se van a ir un momentito, sino que vamos a pedir, vamos a dar espacio para que también algunos de los jóvenes puedan representar a todos los que han sido hoy reconocidos y podamos conocerlos un poquito mejor. ¿Qué les parece? Así que voy a pedir que den un paso un poquito más para adelante a Miguel Ángel Rivas Rosado, del IES Romero Vargas. Aurora Macero Caballero, del IES Padre Luis Coloma. Antonio Espinar, del IES La Granja. Y a Carlota García de Quevedo Alonso, del Centro Jesús María El Cuco. Bueno, vamos a preguntar y vamos a dejar que ellos de manera breve puedan contarnos un poco acerca de qué hace un joven de 16, 18, 20 años para llegar un día como hoy y estar delante de todos nosotros y nosotras y estar siendo reconocidos por su excelencia, por su excelencia académica, por sus conocimientos, por sus habilidades, por su actitud. ¿Cómo organiza su tiempo para poder disfrutar de este momento? Si cada uno nos puede contar. Y luego, ¿ahora qué? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué expectativas tienen de aquí para adelante? ¿Qué esperan del futuro? Que nos puedan compartir esas dos cuestiones. La organización de vuestro tiempo para estar un día como hoy y qué esperan ahora de aquí para adelante. Bueno, pues, en la primera pregunta, he de decir que mucho esfuerzo, pero también hay que saber organizarse, hay que dedicar mucho tiempo y también tener tu tiempo para ti mismo, para tus amigos, para poder divertirte y así no estar únicamente centrado en una cosa, porque al final la vida son momentos y no todo es estudiar, aunque también es muy importante, pero hay que saber que la vida es estudio, son amigos, son familia y hay que dedicar tiempo a cada una de las cosas. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, yo quiero estudiar a Derecho aquí en Jerez, en la UGA, en la Universidad de Cali, y bueno, pues, más adelante, pues, me gustaría viajar muchísimo, dedicarme al mundo de la empresa y con ello poder viajar y poder cumplir todo aquello que me vaya proponiendo. Bueno, tal y como he dicho mi compañera, creo que lo más importante es saber organizarse, saber dedicarle tiempo a todo y tener paciencia, aunque a veces no se consigan resultados, se acaban consiguiendo con perseverancia. Por otra parte, en mi casa, yo he conseguido un puesto de trabajo gracias al grado superior, entonces mi propósito es seguir formándome dentro de un puesto de trabajo, en el mismo ámbito, y ir consiguiendo cada vez más méritos. En mi caso, además, tengo que añadirle que tengo 37 años, que no tengo 16, 18, hay que quitarle tiempo al ocio, hay que quitarle tiempo a la familia y hay que quitarle tiempo al sueño, sobre todo al sueño, porque para poder tener estas notas, pues, hace falta dedicarle mucho tiempo. Y también dedicarle mucho tiempo a la casa, a la familia, pero a eso se lo quitamos, y por dedicarlo a la formación que hemos decidido emprender. Entonces, en mi caso, como mi compañero, a partir de realizar el ciclo formativo, estoy trabajando en la misma empresa en la que he realizado las prácticas, pero mi objetivo a corto plazo es hacer el grado superior en la misma rama para poder seguir ampliando, porque en un mundo de competitividad como en el que estamos no podemos dejar de formarnos, y hablo yo con la edad que tengo. Entonces, hay que abrir campos, aunque sea en otra cosa diferente a la que hemos estudiado antes. Bueno, como han dicho todos mis compañeros, lo más importante es la organización, el esfuerzo, y para lograr ciertos objetivos te pones unas metas y tienes que seguirlas a toda costa, no puedes rendirte por un bache o... Y yo acabo de terminar a corto de eso, y tengo pensado ahora hacer un bachillerato de científico-tecnológico para meterme en una carrera universitaria de ingeniería. Verdaderamente, el mundo puede que sea complejo, pero la claridad que tienen estos jóvenes es digna de seguir, de admirar, y sobre todo que nos sirva a todos y a todas de inspiración, no importa la edad, hay que abrir caminos. Me quedo con la frase de aquí que la vida son momentos, y hay que tener claro lo que uno quiere. Y aquí el compañero dice que distribuir el tiempo, la organización, cuán importante es tener claras las prioridades. Y aquí también el compañero nos invita a que pensemos a que cada edad tiene su momento, y hay que esforzarse para salir adelante. Así que esfuerzo, paciencia, ha salido muchísimo aquí también, y no darse por vencido aunque crucemos un bachecito, ¿verdad? Pues, Miguel Ángel, muchas gracias, y muchas gracias a cada uno por vuestra experiencia y por regalarnos este momento. Bien, ahora, mientras vuelven a sus lugares a seguir disfrutando de este momento, las autoridades también nos siguen acompañando. Bueno, vamos a continuar con el acto. Y ahora también es el turno, así como hemos escuchado a los protagonistas de esta novena versión de entrega de reconocimiento académico a la excelencia 2016-2017, vamos a escuchar también a nuestras autoridades que hoy la tenemos aquí, seguro tendrán mucho que compartir con nosotros y nosotros. Y voy a empezar presentando, hoy pidiendo que pase, por favor, la delegada territorial, doña Remedios Palma Zambrana, y seguidamente también tomará la palabra la señora alcaldesa, doña Mamen Sánchez Díaz. Para las dos, un fuerte aplauso, y por favor, escuchamos con atención. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Jerez, alcaldesa Laura, delegada de Educación, por haberme invitado a este entrañable y relevante acto educativo. Como ustedes saben, hace muy poquitas semanas, apenas tres semanas, que ocupo el cargo de delegada territorial de la Junta de Andalucía, y es un cargo que asumo con muchísima ilusión. Hoy es de mis primeros actos, de los primeros actos en la provincia, el primero en Jerez, y es todo un honor que el acto sea tan simbólico y tan importante como es, pues, premiar la excelencia de los jóvenes del futuro de esta provincia, de esta ciudad, de esta provincia y también del mundo. Así que quiero, en segundo lugar, felicitarles a todos, a los chicos y a las chicas que han pasado por el escenario, a los que les he visto una mirada intensa, cargada de futuro y de ilusión. Yo creo que la excelencia no es un producto de la casualidad ni del azar. Ya sabemos que el ser excelente no es una cuestión de suerte, es todo lo contrario. Es el fruto del esfuerzo de lo que habéis hablado. Es el fruto de la organización, del tesón, de tener sueños, de querer cumplirlos. También es el fruto de la colaboración y del apoyo familiar. Es el fruto, muchas veces, de tener detrás una familia que ha creado un buen espacio para ti, que te está apoyando, que está apostando por ti, y que en la mayor parte de los casos, en todos los casos, los padres y las madres de quienes hoy recibís esa distinción de excelencia, están detrás de cada uno de vosotros con la misma ilusión y el mismo ímpetu, y con mucho esfuerzo también para que esto se cumpla. Y, por supuesto, felicitar y dar la enhorabuena a los docentes, a los equipos de docentes de cada uno de los centros educativos que hoy aquí hemos nombrado, y a otros que no están aquí, pero que les encantaría estar, porque son los docentes también parte importante en este acto. Yo creo que la Administración, en este caso de la Junta de Andalucía, tenemos también que corresponder en actos como este. Creo que es importante que nos sentemos juntos. La comunidad educativa, como decía el maestro Marina, somos una tribu, y cada uno en la tribu tiene una función y cada uno tiene que cumplirla. Y la función de la Administración pública, en este caso de la Junta de Andalucía, a la que represento también, es apoyar la educación y apoyar también a los jóvenes que se incorporan a ella y que serán los jóvenes del futuro los que se encarguen de llevar, de dirigir y de hacer vivir y de hacer felices a los ciudadanos en un periodo de tiempo no demasiado largo. Parece que el futuro está muy largo, pero el futuro está muy, muy cerquita. Vuelvo a repetir que es todo un placer, que me tenéis a vuestra disposición. Le abro a todo el auditorio en la Delegación Territorial de Educación. Y voy a terminar con una frase del presidente de la Primera Comisión Europea, que decía que frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, de libertad y de justicia social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra Delegada Territorial, doña Remedios Palma Zambrana, que qué bueno que se estrene también con este acto aquí en Jerez de la Frontera. De verdad que es muy importante contar con, no solamente con la voz de las autoridades, sino también con el compromiso público y con buenos testigos, para que podamos pedir lo mejor de su función en esta nueva etapa que tendrá a cometer. También ahora le vamos a pedir a la alcaldesa, doña Mamen Sánchez Díaz, alcaldesa de Jerez, que pueda también pasar a tomar la palabra y dirigirse a todos y todas. Muchas gracias, delegada Territorial de Educación, Teniente Alcaldesa de Educación y Juventud, compañeras del Gobierno, miembros de la corporación, directores de los centros educativos, profesorados, alumnos, alumnas, madres, padres y familia. Bienvenidos, bienvenidos a este acto que creemos de una gran importancia. Gran importancia porque hoy reconocemos la labor de tantos y tantos jóvenes, chicos y chicas de Jerez, que como ellos han dicho, se han esforzado. Y el esfuerzo siempre, siempre tiene su recompensa. Hoy quiero deciros que sois ejemplos. Ejemplos para que muchos jóvenes de esta ciudad se vean reflejados en vosotros. Algunos no habrán podido llegar a lo que habéis llegado, pero seguro que también hoy tienen su mérito a final de curso. También hoy están buscando sus expectativas futuras, estudios, laborales. Y yo creo que por eso es un acto que tenemos que darle toda la importancia que se merece. Quiero resaltar algo que han dicho ellos, ¿no? Fijaos, tan jóvenes y que tengan tan metido ya que la vida es eso, esfuerzo. Que los esfuerzos traen recompensa y que los sueños también se cumplen. Esfuerzo y algunos mezclando ya los estudios con los trabajos. Y hay que mezclar los estudios con los trabajos, con las cargas también familiares. Sois jóvenes, pero ya no estáis demostrando lo maduros que soy en estos momentos. Cuando teníamos que estar, yo creo que siempre es la mejor edad por la que uno pasa. Pero ya tenéis ahí en mente lo que soy y lo que es vuestro futuro. Yo quiero agradecerle a Remedio que se haya estrenado en Jerez como delegada de Educación. Quiero agradecerle aquí, en el Teatro Villamarta, ella que ha sido delegada de Cultura y de Turismo. Y que hoy se reencuentra con esta ciudad en un espacio cultural. Y como delegada de Educación yo creo que no ha sido mejor estreno en esta ciudad. Y te deseamos mucho éxito y mucha suerte. Y aquí nos tiene porque tenemos que seguir haciendo grandes cosas en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía por esta ciudad. Quiero darle las gracias a la teniente alcaldesa por el trabajo que se desarrolla. Habéis visto el vídeo. Creemos que la educación, bueno, no creemos, la educación es fundamental. Fundamental para nuestros jóvenes. Y tenemos que abrir las oportunidades a todos, a los que quieran estudiar. A la pública, a la privada, a la concertada. Yo creo que en ese esfuerzo tenemos que tener la libertad para poder elegir y podemos responder desde todas esas facetas. Quiero agradecer también el apoyo de todos los profesores, de los cláusulos profesores, de los equipos directivos. Puesto que ese trabajo diario que hacen es importantísimo para que nuestros jóvenes lleguen estimulados. Yo creo que cada vez, o si nos ponemos a cuando estudiábamos nosotros antes, yo creo que cada vez llevan los niños y las chicas más motivados. Tienen unos equipos directivos muy motivados que eso hace que vayan con alegría a los centros. Vemos de verdad, Jerez, en tantas y tantas visitas que hacemos a los institutos, a los centros educativos de todo tipo. La gran implicación que hay del profesorado de Jerez, yo quiero ponerlo como ejemplo. Como ejemplo también porque es vital para que nuestros alumnos también estudien con más ganas, mejor y encuentren esa receptividad en el profesorado. Y yo siempre lo digo, el apoyo de los padres es fundamental. Lo más bonito que nos puede regalar nuestros padres es la educación, es nuestros estudios. Eso es algo que nos recordaremos siempre, que muchos habrán hecho muchísimos esfuerzos, que muchos habrán tenido que prescindir de muchas cosas en casa, de no tener vacaciones. Pero lo más importante y lo más bonito que nuestros padres nos pueden regalar es precisamente la educación. Y yo digo que ellos sufren con nosotros, pero también son nuestros mayores animadores. Cuando me estoy volviendo yo a la época estudiantil, me habéis visto que me he metido a la vez hace ya tiempo que la pasé. Sois los que sufren cuando salen las cosas mal, pero los que están ahí para cuando os venís un poco abajo decir, venga, aquí arriba, esto lo podéis sacar, lo podéis conseguir. Por tanto, sin el pilar de vuestros profesores y de vuestros padres o de vuestra familia, la verdad que es difícil. Así que yo creo que tenéis la suerte de tener todos los pilares, familia, profesorado y, por supuesto, vuestra valía, vuestro esfuerzo, vuestras ganas por hacer cosas. Y ahora, bueno, os toca una nueva etapa, un nuevo camino, que algunos seguiréis estudiando, que los que estéis trabajando y tengáis ganas de estudiar, seguid también estudiando. Creo que lo ha dicho una de ellas, ¿no? Es que estudiaste lo que estudiaste, hay que seguir siempre en un momento tan competitivo, seguir esforzándose y seguir aprendiendo, que esto es importante. Sabemos que apostar por la educación es contribuir precisamente también al desarrollo del sitio donde vive, al desarrollo de nuestra ciudad. Y por eso os merecéis también este reconocimiento, por todo lo que habéis logrado, por todo lo que habéis hecho ya siendo tan jóvenes. Por eso lo que os pedimos como alcaldesa, no solo sentirnos orgullosas de todos vosotros, de esos profesores, de esos alumnos, de esos padres, sino que hoy, Jerez, tenéis que tener el reconocimiento de toda esta ciudad. Hoy el acto lo tenemos que vivir como una fiesta, una fiesta en la que la educación es ese instrumento poderoso que nos lleva hacia la independencia, hacia la libertad, hacia una sociedad mucho más culta, más formada. Y sin duda, una sociedad más culta, más formada es una sociedad más libre, en la que ustedes tenéis que estar en vanguardia de esa sociedad del futuro que debe ser mejor, más justa y más igualitaria. Y antes de finalizar, quiero agradecer a toda la delegación por este acto maravilloso, a la Escuela Municipal de Música, que siempre nos viene acompañando con sus acordes, que es una de las joyas que tenemos en esta ciudad, de la que también nos sentimos muy, muy orgullosos. Y quiero agradecerle tanto a profesorado como a los alumnos el magnífico trabajo que hacen. Estéis donde estéis, estudiéis en otros sitios, trabajáis en otros sitios, solo os pido una cosa, llevar a gala el nombre de esta ciudad, la que os ha permitido vuestros primeros años de estudio. Jerez, nunca la olvidéis, os voy a empezar a formar aquí. Sed libres donde queráis vivir, donde queráis trabajar, donde queráis, pero siempre podréis hacer algo por vuestra ciudad, hoy, mañana o dentro de muchos años. Suerte y que cumpláis todos vuestros sueños. Gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, por regalarnos esas palabras que espero sean de incentivo para todo el alumnado, para toda la comunidad educativa, porque la motivación es interna. Dice que la palabra inteligente viene del latín, que significa inteligere, que es como mirarse dentro. Ahí está la luz, ahí está la motivación. Lo demás ya son incentivos que encontramos en nuestro camino, camino que sigue, como decía una de las compañeras, que sigue y que muchas veces no es fácil. Pero con la educación, con ese instrumento poderoso, como bien decía la alcaldesa de Jerez, pues es mucho más fácil enfrentarnos a todos los desafíos aquí o en cualquier lugar del mundo. Y para cerrar este acto de excelencia académica, nuevamente vamos a contar con la Escuela Municipal de Música y esta vez vamos a invitar a Francisco Manuel González Ortegón, de 17 años, y que acaba de cursar primero de bachillerato en el IES Salmunia, quien nos tocará la pieza Orobroi de Dorantes. Terminada esta interpretación, todos y todas, si queréis tomar alguna fotografía con las autoridades, con vuestras familiares, podéis pasar aquí al escenario y disfrutar también de ese tiempo de foto, de recuerdo y de felicitación. Muchísimas gracias por estar un año más con todos nosotros y nosotras. Muy amables. Francisco Manuel González Ortegón, con la pieza Orobroi de Dorantes. Gracias. 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 Vamos a pedir que todos los alumnos, el alumnado que ha sido reconocido en el esta tarde pueda pasar, también los directores, profesores y profesoras, autoridades, que puedan subir al escenario para que todos juntos podamos salir en la fotografía final. Alumnados, directores, directoras, profesores, profesoras y autoridades. Gracias. 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 Gracias.